Gloria a Dios Aleluya Cristo viene La trompeta se presta a sonar Los cielos se abrirán Ahora si, ahora si, ahora si, ahora Vamos a ver como Aleluya Cristo viene Dios bendiga, Dios bendiga Poderoso Dios Poderoso Dios Tú eres santo Por aquí vamos Poderoso Dios Y vamos a ver que pasa Ahora si Poderoso Dios Poderoso Poderoso Dios Este grupo ha sido creado con el propósito de tener un lugar donde podamos reunirnos, donde podamos hablar de su palabra, donde podamos conversar, cantar, educar, aprender Porque todo el tiempo estamos aprendiendo Nadie aprende todo lo que hay en este mundo de conocimiento Todos los días se aprende, todos los días se educa La palabra tiene algo bien interesante Y es que cada vez Que la lees Puedes aprender algo nuevo Nunca se deja de aprender con la palabra Es bien interesante porque Si la lees una vez por completo Dirías Ya la leí completa No tengo por qué volver a leerla ¿Para qué? Si ya lo sé todo Pero no es así Dios nos habla a través de su palabra Para cada situación Cada circunstancia Hay una palabra Para cada proceso Cada propósito Siempre hay una palabra El punto está en que Queramos escuchar la voz de Dios A través de su palabra Entonces aquí nos encontramos Esta noche nuevamente por aquí Acomodando Los live Entraron en estos tiempos Porque Estar todo el tiempo dentro de la casa Encerrado Una pandemia No se debe salir mucho por ahí Hay que acoplarse Hay que hacer algo Y hay que Aprovechar el tiempo Pero hay que invertir el tiempo En algo constructivo Algo que edifique Tengo otra página donde se juega Y esta página es para Para lo de Dios Allá también hablamos de Dios Pero aquí no van a ver Videos de juego Entonces pues quiero orar Voy a orar Para luego comenzar Esta palabra Amantísimo Padre Celestial De la gloria Y de la honra Dios Estamos aquí Delante de tu presencia Señor Te pido en esta hora Padre Que cada persona Que vea este video Que escuche esta palabra Esta palabra Pueda hablar a su vida Puedas tú Hablar a su corazón Puedas tú Tratar con la persona Pueda esta persona Señor amado Recibir tu palabra Como su espada Como su escudo Señor Como su alimento espiritual Oh Dios Te pido que abra Sus mentes Sus corazones Para que la palabra Pueda ser sembrada En terrenos fértil Dios En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Amén Entonces La palabra Dice así En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho fue En él estaba la luz La vida En él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres La luz en las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Hubo un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese Testimonio de la luz A fin de que Todos creyesen Por él No era él La luz Sino para que diese Testimonio de la luz Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo Hombre Venía A este mundo En el mundo Estaba Y el mundo Por él Fue hecho Pero el mundo No Le conoció A los suyos Vino Y los suyos No Le recibieron Más A todos Los que Le recibieron A los que Creen en su nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos De Dios Los cuales Son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino De Dios Y aquel Y aquel Verbo Fue hecho Carne Y habitó Entre nosotros Y vimos Su gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Juan Juan Testimonio De él Y clamó Diciendo Este Es De quien Yo Decía El que viene Después de mí Es Antes de mí Pero Era primero Que yo Porque De su plenitud Tomamos Todo Y gracia Sobre gracia Pues La ley Por medio De Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron Por medio De Jesucristo A Dios Nadie Le vio Jamás El Unigénito Hijo Que está En el seno Del padre Él Le ha dado A conocer Este es El testimonio De Juan Cuando los judíos Enviaron De Jerusalén Sacerdotes Y levitas Para que le Preguntasen Tú Quién eres Confesó Y no negó Sino Confesó Yo no soy El Cristo Y le preguntaron Que pues Eres tú Elías Dijo No soy yo Eres tú El profeta Y respondió No Le dijeron Pues ¿Quién eres? Para que demos Respuesta A los que nos Enviaron ¿Qué dices De ti mismo? Dijo Yo soy La voz De uno Que clama En el desierto Enderezad El camino Del Señor Como dijo El profeta Isaías Y los que habían Sido enviados Eran De los fariseos Y le preguntaron Y le dijeron ¿Por qué pues Bautizas Si tú no eres El Cristo? Ni Elías Ni el profeta Juan le respondió Diciendo Yo bautizo Con agua Más en medio De vosotros Está uno A quien vosotros No conocéis Este es El que viene Después de mí El que está Antes de mí Del cual Yo no soy Digno De desatar La correa Del calzado Estas cosas Sucedieron De Betabarra Al otro lado Del Jordán Donde Juan Estaba Bautizando El Cordero De Dios El siguiente día Vio Juan A Jesús Que venía A él Y dijo He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Este es Aquel De quien Yo dije Después de mí Viene Viene un varón El cual es Antes de mí Porque era Primero que yo Y yo no Le conocía Más para que Fuese manifestado A Israel Por este Viene Yo Bautizando Con agua Por esto Vine yo Bautizando Con agua También Dios Juan Testimonio Diciendo Vi al Espíritu Santo Que descendía Del cielo Como paloma Aleluya Y permaneció Sobre él Y no Le conocía Pero el que Me envió A bautizar Con agua Aquel que me Dijo Sobre quien Veas Descender El espíritu Y que Permanece Sobre él Es El que Sobre él Ese es El que Bautiza Con el Espíritu Santo Y yo Le vi Y he dado Testimonio De que Este es Hijo De Dios Los primeros Discípulos El siguiente El siguiente día Otra vez Estaba Juan Y dos De sus Discípulos Mirando A Jesús Que andaban Por allí Dijo Es aquí El Cordero De Dios Le oyeron Hablar Los dos Discípulos Y siguieron A Jesús Volviéndose Jesús Y viendo Que le seguían Les dijo Que buscáis Ellos le dijeron Rabí Que traducido Es maestro Donde moras Le dijo Venid Y vet Fueron Y vieron Donde moraba Y se quedaron Con él Aquel día Porque era Como la hora Décima Andrés Hermanos De Simón Pedro Era uno De los dos Que habían Oído A Juan Y habían Seguido A Jesús Este Halló Primero A su hermano Simón Y le dijo Hemos Hallado Al Mesías Que traducido Es El Cristo Y le trajo A Jesús Y mirando Jesús Dijo Tú eres Simón Hijo de Jonás Tú serás Llamado Cefas Que quiere Decir Pedro Jesús Llama a Felipe Y a Natanael El siguiente día Quiso Jesús Ir a Galilea Y halló a Felipe Y le dijo Sígueme Y Felipe Era De Bethsaida La ciudad De Andrés Y Pedro Felipe Halló A Natanael Y le dijo Hemos hallado A aquel De quien Escribió Moisés En la ley Así como Los profetas A Jesús El hijo De José De Nazaret Natanael Le dijo De Nazaret Puede salir Algo bueno Le dijo Felipe Ven y ve Cuando Jesús Vio a Natanael Que se le acercaba Dijo De él Es aquí Un verdadero Israelita En quien No hay engaño Le dijo Natanael De donde Me conoces Respondió Jesús Le dijo Antes que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo De la higuera Te vi Respondió Natanael A él Dijo Rabí Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey De Israel Respondió Jesús Y le dijo Porque te dije Te vi Debajo De la higuera Crees Cosas mayores Que estas Verás Y le dijo De cierto De cierto Digo De aquí En adelante Veréis El cielo Abierto Y a los ángeles De Dios Que suben Y descienden Sobre el hijo Del hombre Una palabra Poderosa En Dios Una palabra De aliento De vida Una palabra Que nos Habla Que Jesucristo Es El hijo De Dios Una palabra Que nos da Testimonio Que hubo Uno En el antiguo Tiempo Y en el antiguo Testamento Que hablaba De uno Que había De venir Que había Uno Que en el presente Del tiempo Actual De Jesús Decía Que venía Uno Antes que Él Que esta Palabra Habla Del hijo Del padre Que fue Bautizado Y que el Espíritu Santo Descendió Sobre Él Que esta Porción Bíblica Habla De que Cuando Natanael Estaba orando Debajo De la higuera Según La cultura Ellos oraban Tapado Y escondido Y se Activó El don De ciencia Y de Revelación En Jesucristo Y le dijo Yo te conozco Desde que Estaba Orando Debajo De la higuera Sé Quien Tu eres Y Él Rápido Respondió Y le dijo No Tu eres El hijo De Dios La palabra La palabra Me dice Que tu vas A creer Por la palabra Que la fe Viene por el oír La palabra Me dice Que Dios Va a ser Hablado A través De los Testimonios Que la gente Va a llegar A Cristo Por los Milagros Por los Prodigios Por las Señales Pero Van A llegar Y Natanael Reconoció A Jesucristo Por el Poder De la Manifestación De Dios En la vida De Jesucristo Y Jesús Le dijo Que verás Cosas Mayores Vamos A orar Y espero Que esta noche Puedan descansar Y reflexionar En esta palabra Amantísimo Padre Celestial De la Gloria Y de la Honra Dios Estamos Delante De tu Presencia Señor Amado Habiendo Leído Y Escuchado Esta Palabra Dios Yo te Pido Que tu Permita Que esta Palabra Produzca En la Vida De las Personas Que la Han Escuchado Que han Visto La Palabra Que la Han Leído Que se Han Conectado Que han Visto Este Video Después De que Ya No Estaba En Vivo Señor Te Pido Que Suplas A su Corazón La Necesidad A Traver De Tu Palabra Señor Que Aún Mis Amigos Que No Te Conocen Puedan Conocerte Que tu Has Muerto Y Que tu Has Resucitado Para Poder Limpiar Los Del Pecado Porque Como Dice Tu Palabra Jesucristo Es El Único Que Quita El Pecado Del Mundo Es El Único Que Nos Da Acceso Al Cielo Y La Vida Eterna Dios Les Bendiga Dios Les Guarde Hasta La Próxima